Es un homenaje al artista y al curador Jorge Unger Maier que está organizado por sus amigos y colegas junto con el Museo Nacional de Bellas Artes. Para nosotros es un honor ser el marco para esta vocación que la van a dar cinco personas conocidas por todos y muy allegadas a Unger Maier. Ellos son de Coabayro, Marcelo Pombo, Roberto Jacobi, Cristina Schiavi y Alberto Goldenstein. Ninguno de ellos necesita presentación. Atrás mío pueden ver una obra de Jorge Unger Maier que pertenece a la colección del museo. Es una obra de 1993 y que en el año 2018 recorrió varios museos del país. Una muestra muy amplia de la colección del museo. Bueno, yo también tengo un recuerdo muy importante de la acción de Unger Maier en el Rojas porque en esos años yo estaba en Bahía Blanca y dirigía el museo de allá y cada vez que venía a Buenos Aires, obvio que era visita obligada a ir a la Galería del Rojas y volvía totalmente con la cabeza dado cuenta, en el buen sentido, pensando, conociendo nuevas escenas y después gracias a esa brillante gestión que hizo Unger en el Rojas, eso se derramó también, no solo en Bahía Blanca, sino en muchas ciudades y museos de las provincias. Antes de pasarle la palabra, no sé después si hay un orden, quería, para recordar a Unger, leerles el final de una ponencia que hizo en una de las jornadas de la crítica, en 1996, que se llamaba Bajo el Trabajo. Creo que es una linda forma de que este Unger, con sus palabras aquí, leo. En el mundo del arte se abran estos días finales de una manera harto llamativa. Aquí todo resulta posible de ser rápida y eficazmente analizado y conocido. Lo que sobran son certezas, pareciera que se vive con vergüenza o con culpa, que el arte irremediablemente sea que acontezca sin propósito alguno. También es cierto que al compás de los tiempos, la crisis de legitimidad del arte se ha ahondado. Cuando desesperados, perdidos, nos lanzamos a una prosecución desenfrenada de sentidos. Cual un batallón de licenciados y miscuidos en trabajos de campo, gran cantidad de artistas investigan, reflexionan, conjeturan. Estos verbos son los más frecuentemente utilizados en las reserias de los principales medios para referencia al quehacer artístico. Exploran, plantean, experimentan, discuten, confrontan conceptos. Ellos saben lo que hacen y son capaces de fundamentar su trabajo con precisión. El poeta no trabaja, decía Rambú, pero estos artistas se esfuerzan duro en trabajar. Pero no hablo aquí de materiales o imágenes, se trabaja con ideas a no desesperar. Están todas en una agenda perfectamente pautada, cuyo top four lo integra la identidad, la memoria, el género y el cuerpo. A su vez, los curadores trabajan con hipótesis y los artistas son invitados a demostrar esas hipótesis como si de un teorema de geometría euclidiana se tratase. Luego, en las reseñas de estas mega muestras omnicomprensivas, se festeja quien mejor haya, entre comillas, interpretado, traducido o ilustrado el tema convocante. Esta banalización del arte como precioso documento, espejo didáctico del supuesto estado del mundo, conlleva una suerte de estrategia publicitaria que se ha enquistado en el corazón de un sinnúmero de producciones. Claridad de ideas e intenciones, ninguna zozobra, público y críticos agradecidos. Visitar galerías resulta una práctica provechosa, consoladora. Todo lo comprendemos, siempre, sin excepción, confirmamos nuestras ideas y pareceres. Retórica sencilla y eficaces que garantizan la comunicación. Pero, como decía Gertrude Stein, lo artístico acontece cuando se cancela la comunicación. Ese es un fragmento que hoy cumple 25 años y creo que lamentablemente es la más vigente que hoy. Le paso el micrófono a Marcelo y que después me ponga una buena palabra. Gracias. Bueno, hola, yo también le anomé palabras a Gumbia y acá empiezo. Voy a leer. Y para vos todo es mucho. Querido Gumbia, te fuiste a ti para olvidarlo todo, pero no te dejamos. Te perseguimos, algunos de nosotros, para escucharte, para reírnos con vos, para compartir tu vida en medio de una burbuja melancólica, desprolija, austera, para abandonarnos brevemente, para maravillarnos y espantarnos con las pequeñas cosas que te sorprendían, como el perfume de las rosas, los movimientos de tus gatos, el panal de avispas sobre nuestras cabezas. Querido Umi, activista furioso, defensor de derechos, amigues salvaje, como dice Alberto. Ecologista pasivo, como te nombra María, amante de un exceso sin término, como pensás vos. Nunca fuiste light, nunca fuiste débil, nunca fuiste inconsistente. Encontraste un camino. Con tu curaduría doméstica cuestionaste el cargo. Querido Umi, te fuiste para olvidarlo todo, para ser parte del paisaje, para abandonarte. Te fuiste, como decís en el Tao, para que en ese tiempo sin límite te frecuente la belleza. Te fuiste y es todo. Bueno, bueno, fueron tantas las sensaciones por las que pasé desde que convocamos esta despedida. Al comienzo, por supuesto, como estaba informado y enterado de lo que sucedía a Jorge, sentía alivio. Después, una inmensa tristeza y me la pasaba llorando. Entonces, imaginaba que hoy iba a decir cosas así, exaltadas. En fin, pasé por varios sentados y opté por algo más serio y solemne. Recordando también cómo era Jorge y que con Alberto, que está acá al lado mío, hablando el idioma de aquella época, que ahora no lo decimos, pero decíamos de Jorge, a la loca le gusta el bronce, la loca trabaja para la leyenda, para el mito. Entonces, voy a hacerle honor a eso y voy a leer este texto, que se circunscribe a la etapa donde fue curador del Centro Cultural Rojas. Voy a hablar de mi querido amigo Jorge Gumiarmaya, a quien solía gustarle cambiar de rumbo. Cuando lo conocí, en el año 83, entre sus múltiples actividades, había una que se destacaba, el activismo gay, especialmente en su rol como periodista. Es decir, participó de la construcción política de los derechos humanos en nuestra sociedad. Por mediante los 80, tuvo otra gran pasión, el teatro, y la performance, que por aquellos años convocaba a la gente más calentosa y creativa. Fue hasta el final de esa década, cuando la expansión de la epidemia del SIDA y una profunda crisis económica, precipitaron un nuevo escenario en la cultura del país. Gracias. En ese escenario, en 1989, Jorge Gumiarmaya comienza a dirigir un moderno espacio conocido como la Gallería de Rojas. Para ese entonces, el clarividente, el que captaba con precisión el espíritu de la época, como lo definió días atrás Herva Bayron, ya había comprendido la precariedad del arte de Buenos Aires. Y nos ofreció, a las personas que exponíamos en la penumbra de los bares y las discotecas, una pared blanca para mostrar nuestro trabajo, un foco de luz para iluminarlo, un espacio vacío para enmarcarlo, y ver si esa precariedad tenía algo para decir. Bueno, todo eso terminó funcionando, y hasta de alguna manera enamorándonos también. Y Gumiarmaya dejó atrás el ándar y el aquelismo gay. Se convirtió en un curador y en un artista tan profesional como le fue posible, representando ese arte que comprendió y ayudó a crear. Se sacó los aros, se cortó el pelo, comenzó a usar camisas escocesas y a bañarse todos los días. Trató con críticos, galeristas, nuevos coleccionistas, y recibió a curadores extranjeros que venían de visita. Negoció con lo real todo lo que pudo. Para mí, que lo había conocido y admirado, cuando era una persona muy poco convencional, verlo convertido en el líder serio y comprometido que nos inspiraba a todos, era como contemplar un paisaje de una libertad emocionante. Este es el Jorge que quiero evocar, el que apostó a todo, el que se entregó como nunca antes, y en unos pocos años cambió el rumbo de nuestro arte, al que siempre le estaré agradecido, ya que con poco supo congregarnos en sus exposiciones, escribiendo textos y generando polémicas con las que nos sentíamos estimulados. Porque si hubo algo especial en él, es que siempre escuchó nuestro profundo deseo de ser artistas. Siempre estarás en nuestra memoria y en cada sonrisa cómplice que se nos escape a recordarte. Eso es todo. Gracias por escucharme y gracias a Jorge Muñoz Mayer. Bueno, yo estoy aquí desde hace cuatro días pensando y hablando solo, pensando en este momento que tengo que hablar de Jorge, cómo resumir, qué decir, qué no decir. Voy a apelar a algo que nos unía, que era un cierto misticismo y una aversión a los planes y una porada improvisación. Así que, bueno, no sé qué va a salir. Pero me voy a entregar a eso. El cumul fue alguien muy importante en mi vida. Nos queríamos mucho. Hicimos muchas cosas juntos y en paralelo. Y yo no quiero repetirlo, que seguramente se va a decir, pero yo diría que para mí, en principio él fue la risa. de un bien era la risa permanente. Cuando nos contamos hablar de él, es reírnos, 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 reírnos. Teníamos una teatralidad contenida, muy increíble. Y pensaba, me gustaría simplemente contar el día que lo vi por primera vez, que lo conocí. Fue caminando por la calle Corrientes, a mediados de los ochenta. Yo estaba caminando con Alfredo D'Aiberes, en aquella época era mi pareja, reciente. Y Alfredo me lo presenta. Veo venir, yo soy muy sensible a las apariencias, veo a alguien que era una especie de gruida, pelo largo, con una túnica blanca, collar de cuentas de madera. Bueno, lo primero que pensé, un freak de la calle Corrientes, que en esa época no abundaba. Ayer es fascinante, inmediatamente yo sentí que era alguien que ocupaba más lugar que su propio cuerpo. Había algo que variaba, caminaba herido, como alguien que contenía algo y que estaba ahí guardado. Eso es lo que sentí. Un corto tiempo después, vino a nuestra casa y vio mi foto por primera vez. Y ahí, yo siento que Goumier me descubrió. Me descubrió para mí. Me descubrió para mí. me descubrió para mí. no me quiero perder demasiado. no me quiero perder demasiado. Lo fotografié mucho. Era alguien que me encantaba todo el tiempo verlo. Bueno, todos los artistas amigos míos, me encantaba verlo y fotografiarlo. y aprendí mucho de él. Tuve mucha suerte en la vida porque mis amigos son artistas increíbles y son maestros míos también. en El Rojas hicimos muchas cosas juntos, contrastados, acompañados, una complicidad que creo que quedó manifiesta en el trabajo, más allá de lo que nosotros veíamos o sentíamos. Y bueno, no sé realmente, estoy lleno de anécdotas, lleno de cosas, no puedo resumir. Solamente voy a decir, para cerrar, alguien me preguntó el otro día hablando que había aportado Goumier al arte. yo no sé, no podría decir algo así, pero puedo decir seguro que fertilizó la escena del arte y la llenó de amor. Creo que Jorge fue alguien que generó una un núcleo de amor y de fascinación por el arte, por la belleza y por las experiencias espirituales más lindas. Para mí fue siempre como muy hermoso compartir con él esas charlas inspiradoras. Bueno, no sé, me sobrepasa. así que creo que todo lo demás es silencio. Nada más. Aplausos. 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 Bueno, hoy es que ya hace dos días también cuando, digamos, tocó esta reunión excepcionalmente. Estuve a punto de, no sé, de retraerlo, porque me parecía como algo muy reciente, y como aflor del alma, digamos, todo esto que sucedió. Pero bueno, después sentí que no, que lo que pensaba más era decir algo, sobre este amigo tan, tan entrañable, porque no solamente desde el punto de vista de su trabajo, de toda su actividad, de toda su obra y de toda su creatividad, digamos, en el Centro Cultural Rojas, para mí fue un amigo sumamente entrañable. Y quería, digamos, como decantar las imágenes que me iban sucediendo, ante este final de Jorge. Y lo recordaba, sobre todo, en algo que coincidió, que coincidimos todos los que estuvimos muy cerca de él, era su gran sentido del humor, ¿no? Que, ante, eh, recuerdo esas, eh, visitas, eh, en nuestras casas, a Tigre, esas cenas, esos fines de año, eh, donde todo le cantaba en una risa. O sea, era un sentido del humor. Hace poco leí yo, justamente, algo que, de casualidad diría, pero que viene a caso, porque era una relación, digamos, como bendecida por las risas. Y eso me pareció como lo que daba, eh, ese sentimiento aún hoy, de esta pena, digamos, profunda que tenemos todos. Y, otras imágenes que se me vienen, es, este, su trabajo como pintor, eh, que me gustó mucho estar cerca, en nuestra comunidad, él trabajando para una muestra, eh, estaba con sus asistentes, preparando su obra, haciendo apuro. Me pareció una maravilla, así, su infinidad de potecitos, de, eh, de colores, que era realmente un exquisito trabajando con su obra. Era un, era una maravilla, o sea, estaba ajustando cada todo. Y de ahí me quedó, siempre en la memoria, en la de Gumbia, ¿no? Por ejemplo, un hópez de Gumbia, Paul Rosa Gumbia, ¿no? Eh, donde, que además eran colores que yo no sé por qué, los, eh, los veía en, digamos, en ciertos viajes, en ciertas paredes, así, de ciertos lugares, eh, que tenían que ver, digamos, con una cierta, quizás, con una combinación, ni una esencia de él. Y, por otro lado, espero que, eh, sentí ese, eh, desde que comenzó, la galería de Rojas, eh, que, eh, eh, yo creo que debo haber visto todas las muestras de, de la galería. Para mí fue como un, un lugar de, de, de muchas trascendencias. O sea, lo sentí, lo percibí desde el primer momento. Aún la inauguración, me acuerdo, fue, digamos, caótica. Pero, todo lo que sucedió, toda su, su mirada, ese señalamiento, que era, era para mí, muy, muy intenso. Eh, eh, no, no, no podría, yo sentía que, quería estar ahí, tenía que estar ahí, y deseaba profundamente mostrar ahí. era como, generaba como un deseo, ¿no? Eso es lo que para mí fue muy importante y todas sus propuestas siempre me sorprendían, sentía que ahí había no una decisión tanto en la estética, que sí, que se puede hablar muchísimo, se va a seguir hablando mucho tiempo sobre todo esto, tener esa sensación de venir de las cosas. Y bueno, yo le agradezco a UMI profundamente haber podido participar dentro de su maravilloso staff. No puedo decir mucho más. Hablar de UMI es un dilema, o mucho más que eso, porque las opciones no son dos, ni son excluyentes. ¿De cuál de los UMI tratamos? Del UMI comunista revolucionario, del UMI cabecilla de las primeras organizaciones de quienes aman a personas de su mismo sexo, de un bien enamorado del artista visual, del performer, del agitador cultural, del, entre comillas, curador, del vegetariano, del ensayista fucoliano, del porteno, de Brunilda Bayer, travesti en el carnaval, del kirchnerista, o más bien del cristinista acerreno. Cada una de esas encarnaciones llevaría mucho más que unas palabras de homenaje. Ya que digo homenaje, dudo mucho que este homenaje, de ahora, le agradara. Probablemente habría preferido arrojar unas flores al río Sarmiento. Pero bueno, al menos no podrá atacarnos con su motosierra justiciera. Brevemente, evocaré al Gumi anacoreta, ese que se harta del mundo y huye hacia el paraíso personal de sus ensueños poéticos, donde el delta se escurre sin descanso. Hacia allí habrán de peregrinar los fieles para beber de su charla inagotable y divertida con un fernet o un whisky como ofrenda. Logró establecerse en ese gran parque con vista al río luego de mil peripecias, tan tiernas como cómicas. La concreción de su utopía de humedal, como suele suceder con todas las utopías, abundó en dificultades. La primera contra la hermosa casa del estilo indochino mostró que estaba instalada sobre una laguna y se hundía irremediablemente. Creo recordar que ponerla en el pie llevó uno o dos años. De ahí en más su imaginación no dejó de proliferar en proyectos de ídole artística, ya que sólo podrían haber prosperado en la esfera de la ficción. El, que había escapado del orgullo frígolo corteño, se propuso crear un restaurante y salón de fiestas. Compró una cocina industrial anómala en la casa de un vegetariano anfático que sólo come arroz, maní y porotos, pero era imprescindible para el chef de su restaurante. También hizo construir unos incomprensibles baños de hormigón a un costado del jardín, no es todavía tal, que ocupó unas portales de bombón caro, de concreto. Y lo mejor, un excelente horno criollo, donde realmente se puede cocinar nada de eso. Creo que los parroquianos fueron del todo inmateriales. Para su suerte, porque Gumi los habría echado sin contemplaciones el primer día, la generosa casa albergaba su lugar preferido, el dormitorio, que gracias a sus escalones resultaba el lugar más alto de la casa, el único donde no llegaba el agua de las subestablas, lo que no evitaba que para llegar a la cocina tuviera que hundirse hasta la rodilla. Desde esa cama trono, envuelto en gatos, la radio lo mantenía informado del mundo, sus pocas alegrías y muchos pesares. Los arricanos de la construcción eran los cuartos a los que se accedía desde el fondo. Allí había una pintura maravillosa, que gracias a la insistencia de sus visitas también alegraban la entrada y cambiantes paredes. Pero también fue un refugio para objetos rescatados y cuidados como si tuvieran alma. Es cierto que estaban cubiertos de polvo. Es cierto que formaban un conjunto tan heterogéneo como el que puede traer la correntada y diversas mudanzas. Era un hospital de cosas que alguna vez produjo la mano urbana y que Umiak quería porque reconocía su potencial estético. No los tiro porque me pueden servir para hacer obra, decía. Lo mismo sucedía con panitos, papeles, hojas, maderas, con los que pintó una adorable galería de personajes por ahora poco conocidos. Otro de sus emprendimientos fabulosos fue la incursión en el mini turismo. En el fondo del jardín construyó tres lindas cabañas que cuando alquiló una familia insoportable con dos niñas gritones que tomaban mate en el porche decidió dejar exclusivamente para conocidos a los que nunca les cobraba. ¡Campésimo negocio! No era infrecuente que durante el fin de semana en que uno usaba las cabañas, Gumiak no salió de su cuarto. Hasta el momento en que nos despedíamos para volver a tierra firme. Entonces gritaba. ¡Ya se van! Lo mismo decimos a nosotros ahora. ¡Gumiak, ya te vas! ¡Ah! No, nada más. En nombre del Museo Nacional de Bellas Artes. Agradecer su presencia. Agradecer a los cinco homenajeantes. Y bueno, simplemente cerrar diciendo que tanto Andrés como a mí nos pone muy contentos que en el Senado del Museo hayamos podido rendir este homenaje a una persona que, como bien dijo Marcelo, cambió el rumbo de la historia del arte argentino. Así que, un fuerte aplauso para él. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!